El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra semana. En esta oportunidad con un tema que consideramos atractivo y que esperamos que ustedes lo encuentren muy interesante. El coleccionismo. Regresamos después de la pausa. La actividad de coleccionar viene desde la antigüedad, cuando las personas tenían la costumbre de guardar en sus templos objetos de culto u ofrendas que permanecían allí por siglos. En la actualidad esta acción ha tomado fuerza y en la psiquis humana puede ser tan beneficiosa como dañina. Ser coleccionista es una pasión, es un hobby que puede tener cualquier persona. Las ventajas son simplemente que la persona tiene allí un lugar donde poder ubicar espacios de pasión y de recuerdos, remembranza. Eso es la ventaja. Las desventajas es cuando esa pasión se desborda y se vuelve un asunto más de obsesivo y desbordante. Y si no puedo tener esa última colección, ese último zapato, esa última joya, etc., entonces se vuelve un tema de malestar para el sujeto. Hay una gran diferencia entre acumuladores y coleccionistas. Coleccionistas es cuando hay un objetivo común. Es decir, si estoy coleccionando zapatos, colecciono zapatos, colores, tamaños, etc. Y lo mismo pasa con las figuras de acción o muñecos para algunos. Entonces si estoy coleccionando, por ejemplo, superhéroes como Superman, Batman, Liga la Justicia o Star Wars, etc. Tengo algo ahí. Es más, puede ser figuras en acción en general, no importa si son manga, etc. Pero el problema acá, cuando es acumulador, es que es un desorden. Cojo de todo. Entonces, por ejemplo, colecciono figuras de acción, zapatos, blusas, cajas, etc. Y ya se vuelve un asunto de basura. Entonces, una cosa es la basura, ya que acumulo por el solo hecho de tener y tener y porque quiero llenar un vacío ahí. En la colección, simplemente es una pasión frente a algo que a mí me gusta. El coleccionismo puede ser muy variado, pero hay algunos temas muy populares que han creado un mercado propio en el que se compran, venden e intercambian objetos de la colección. Estos son algunos de los tipos de coleccionismo más recurrentes. La bibliofilia, que es el coleccionismo de libros. La calendofilia, que se refiere a coleccionar calendarios de bolsillo. La cartofilia o delteología, cuando lo que se coleccionan son postales. Y la filatelia, cuando son sellos y estampillas. La mayoría de coleccionistas tienen un rasgo no patológico. Mire, cuando hablo de rasgo, hablo de una situación que todos los seres humanos tenemos como personalidad. Un rasgo obsesivo. Ya cuando es patológico, estamos hablando de un trastorno obsesivo de la personalidad, por ejemplo. Entonces, tengo que tener eso y es el acto compulsivo también que se ve ahí asociado. Eso sería como, en como rasgo, sería como la personalidad general. Ahora, ¿qué es lo que lo asocia a esa colección en particular? Es el significado que tuvo en su infancia o adolescencia. Ya lo ven, el coleccionismo trae sus beneficios, eso sí, desde que se realice con mesura y control. Gracias por acompañarnos en esta noche, mañana más Vida Cooperativa, antes de Teleancioquia Noticias. Gracias. 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 Gracias.